Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 20. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones por la línea que corresponda con nuestra talla. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el vestido, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, que en este caso es la falda, colocamos la pieza justo en el doble del tejido, colocamos alfileres todo alrededor y recortamos al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. De esta pieza cortaríamos dos piezas que serían la falda, como veis, y ahora continuamos cortando el delantero. Doblamos el tejido, colocamos encima el caneso delantero, sujetamos con alfileres y vamos a recortarlo igual al filo del patrón. Cortamos la tapeta de botones, doblamos el tejido, colocamos la pieza encima y recortamos alrededor. Continuamos con la espalda, doblamos el tejido, colocamos esta pieza en el doblez, sujetamos con alfileres y recortamos también al filo del patrón. Cortamos la manga y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, procurar poner la manga al hilo también, en este caso al llevar rayas, me está siguiendo de referencia y ahora ya la recortamos alrededor, al filo del patrón. Cortamos un pieza para el escote, tejido sencillo, procurar cortarlo bien en la diagonal para que le podamos adaptar bien al escote, sujetamos con alfileres y le recortamos al filo. Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón del género, marcamos las mitades y ahora vamos a cortar la entretela de la tapeta de botones. Doblamos la entretela, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Ahora ya vamos a coser. Estas son todas las piezas de las que se compone el modelo, fijaros que hemos remallado el costado y el hombro. Este sería el delantero. Y estas son las faldas, hemos remallado los costados de las piezas de la falda. Y las mangas igual, hemos remallado a la costura de la manga. Las tapetas hemos pegado a la entretela por el revés y hemos doblado el centímetro y a la mitad. Y el bies medio y medio y a la mitad. Y el hilo de goma de canilla que vamos a usar. Ya encaramos los canesús con el derecho hacia adentro y vamos a coser el costado. Y ahora ya le vamos a colocar las gomas. Todo el cuerpo de arriba a abajo. Cosemos al centímetro uniendo los hombros. marcaros si queréis con una regla un poco la altura de las gomas. En este caso, como mi tejido es de cuadros, pues a mí me ha resultado fácil hacerlas. Si usáis un tejido estampado liso, es mejor que las marquéis. Este tipo de rotulador es de estos de gel y luego con la plancha se va. Es fácil de quitar. Entonces la primera, empezando por abajo, va a ser a dos centímetros. Vale, la primera goma que vamos a coser. Y luego todas las demás van a ser al centímetro. Pero esta primera tiene que ser a dos. Y luego ya al centímetro hasta todas las que cubran lo que es el cuerpo del vestido. Empezamos a coser a dos centímetros la primera, la escostura de los costados, plancharlas y vamos a ir cosiendo gomas. Ahora la segunda al centímetro, todo en paralelo. Vale, entonces va a ser todo el cuerpo. Vamos a ir haciéndolo. Todo lo que es el engomado del cuerpo al centímetro, vamos cosiéndolo. Llega un momento ahí en la sisa, como veis, que ya paro de coser y ya continuamos solo con el trozo de la espalda. Y vamos al centímetro haciendo todo lo que es la espalda. Fijaros lo que es el hombro y el escote. Hay un momento en que dejo una distancia a la parte del escote de dos centímetros. Y luego le coso un trocito solamente lo que es el hombro. Y voy dejando ya libre lo que es el escote. Esto es lo que es el hombro, que hacemos ahí un trocito nada más, para que continúen paralelas este sería ya el cuerpo, todo engomado, como veis. Ahora ya encaramos y vamos a coser el hombro. El bies lo vamos a coser por el lado del revés y luego lo vamos a volcar hacia el derecho del tejido. plancharlo primero, importante, medio y medio y luego a la mitad, porque le vamos a volcar hacia el derecho. Es un bies visto. Vale, empezamos a coser el hombro. Al centímetro lo cerramos los dos. fijaros como los cosemos, o sea, no estiramos la goma, porque si no se quedaría el hombro muy grande. Los unimos dejando los rizados. Veis, aplastamos con la mano y unimos los hombro y unimos los hombro. Vamos a colocar el bies ahora por el revés y igual vamos colocando el bies, pero no estiramos la goma. la estiramos ahí un poquito a lo mejor, pero no estiréis la lo que es el cuerpo, tenéis que dejarlo con la con la goma. Si queréis verla que al pasar el brez de tela se os va a estirar un poco pero no estiréis con la mano al ir cosiendo lo que es el bies. rematamos, recortamos la costura y ahí ya le volcamos hacia el lado del derecho. Vamos metiendo la costura hacia adentro y le vamos cerrando con un pespunte al borde. Vamos envolviendo la costura y cosiendo el bies, lo que es rematando el escote. Llegamos al final, doblamos el centímetro hacia abajo y ahora vamos a coser la tapeta. Por el lado del revés del tejido cosemos la tapeta de botones por el lado que no hemos planchado el centímetro. Luego la doblamos a la mitad y la coseríamos el centímetro de la parte de arriba y le daríamos la vuelta y ya la cerramos con un pespunte por el lado del derecho del tejido. Empezamos a coser la tapeta de botones. Fijaros que dejamos un centímetro libre por arriba para poder luego rematarla y la cosemos por el revés. La doblamos a la mitad bueno, pero mejor primero recortamos la costura la doblamos a la mitad con el derecho hacia adentro y la rematamos por la parte de arriba la cosemos lo que es el centímetro recortamos un poquito la costura a la esquina y le damos la vuelta hacia el lado del derecho sacamos la esquina con la tijera metemos la costura hacia adentro y la cerramos con un pespunte al borde tenéis que tener la planchada, es importante la vamos cerrando con un pespunte y metiendo lo que es hacia adentro la costura llegamos a la parte de arriba clavamos la aguja giramos cosemos la parte de arriba y el otro extremo lateral también para que quede más asentada la tapeta la otra tapeta la cosemos igual que esta ahora vamos a montar un lado sobre el otro lado ¿vale? el lado derecho le montamos sobre el izquierdo y unimos en la parte de abajo las dos tapetas así nos quedaría unimos ahora las faldas encaramos los derechos y cerramos los costados el otro costado igual cerramos al centímetro al centímetro vamos a ir cosiendo como veis en este caso como el mío es cuadros pues yo tengo que ir casando la raya ese es un lado y hacemos lo mismo con el otro lado cerramos al centímetro en la parte de arriba le pasamos un pespunte primero a medio centímetro abrimos la costura del costado y le pasamos luego otra al centímetro le pasamos dos pespuntes a la parte de arriba de la falda tiramos del hilo de la canilla y vamos a adaptar el recorrido de la falda al cuerpo del vestido fijaros que hacemos coincidir las costuras de costado el centro del delantero igual con el centro de la falda vamos a marcar la altura de la goma en la parte de abajo de la manga le vamos a colocar una goma de canilla también y está marcada con unos piquetes lo volamos a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a unirla al centímetro la manga vamos a coser ahora lo que es la falda y fijaros vamos a ir estirando el cuerpo en este caso el cuerpo de la parte de arriba que está engomado lo vamos a ir estirando y lo vamos a ir adaptando a la falda que la falda también tiene rizo la falda tenéis que tirar del hilo de la canilla para rizarla y la vamos a adaptar ahora al cuerpo del vestido repartimos con los dedos para que quede proporcionado vamos cosiendo y esta costura la tenemos que remallar alrededor le pasamos un pespunte a la manga también con hilo de canilla para que quede rizada la manga le pasamos dos puntos ahora le pasamos otro en paralelo a medio centímetro al ancho de la patilla se puede decir doblamos la manga y la cerramos al centímetro llegamos abajo, rematamos y le vamos a hacer un dobladillo muy finito al bajo de la manga le hacemos un dobladillo de medio y medio así como veis en el vídeo lo vamos a ir haciendo vamos doblando vamos girando la manga lo que es el bajo y le vamos haciendo un dobladillo muy finito la otra manga la vamos a hacer igual que esta también le pasamos un pespunte a la parte de arriba de la corona del piquete a piquete vamos a coser la manga del vestido hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro fijaros que hemos tirado el de la canilla para hacer un poco de volumen arriba en la corona hacemos coincidir también la costura de costado con la costura de la manga los piquetes de la sisa con los de la manga un piquete indica sisa espalda y dos piquetes sisa delantero comenzamos a coser por la manga y por la costura del costado abrimos la costura de la manga y vamos cosiendo la manga a la sisa adaptamos el recorrido hacemos coincidir los piquetes repartimos un poco el volumen abrimos la costura del hombro fijaros como vamos adaptándolo vamos cosiendo hasta la costura del costado llegamos abajo, rematamos y remallamos toda la costura y la otra manga se cose igual vamos a hacer el bajo fijaros que hemos remallado el bajo vale, le hemos planchado con la plancha y ahora le vamos a hacer un pespunte vale, con la máquina en paralelo importante que le planchéis para que así os resulte más fácil coserle llegamos al final rematamos y este sería nuestro vestido fijaros que le hemos hecho los ojales y le hemos cosido los botones es el bajo que ya le hemos planchado y esta es la espalda como quedaría por la parte de atrás si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales síguenos en facebook e instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales la cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos gracias